Pues muy bien, encantado de estar con todos vosotros. Nada, encantado, Sergio. No sé si te has tragado mi exposición de hermanos, parientes, maridos, esposas, de los cuales no se acuerda la izquierda. Oye, deben tener, no sé, una conciliación familiar tan potente que se han olvidado de todos los que les afectan a ellos. Y se han ido a fijar en una, o en uno, el hermano de Isabel Díaz Ayuso, que le tienen ahí una especie de obsesión con Isabel Díaz Ayuso. La Fiscalía Anticorrupción les dice, miren, pueden ustedes buscar por donde quieran, que es que no hay nada de nada, ¿vale? Nada de nada. Resultado, les da lo mismo. Uno, el del Partido Socialista, resulta que habla el señor Lobato, y dice, no, es que me da lo mismo porque la moral, la otra, la portada de Podemos, que que yo sepa, la portada de Podemos, hombre, a lo mejor debería mirarse dentro de su propio partido, porque que yo sepa a estas alturas, su partido como marca, como Podemos, sigue imputado. Y estos son los que piden que se siga buscando cuando la Fiscalía Anticorrupción ha dicho que no hay nada de nada. Sí, desde luego, Carlos. Hay una de las cosas que en tu exposición que estabas haciendo y que me parecía muy acertado recordar, la relación entre ética y estética. En este caso, el Gobierno de España, Podemitas, socialistas, etc., han olvidado absolutamente ese tema. Y creo que cuando ellos han hecho cualquier tema que salga a la palestra de corrupción, relacionado con corrupción o estudio de corrupción, en ese caso, a ellos la estética no les importa. Ya no les aplica. Mientras que a los demás, sí. Y quiero recordar una de las cosas que ahora Podemos está haciendo muchísimo hincapié, que dice, el caso Ayuso está siendo estudiado en la Unión Europea. Recordamos quién es la juventud de Podemita. Recuérdalo, recuérdalo, Sergio. Es una persona del ámbito Podemita. Es que esto es lo increíble. Que a nivel, la relación que existe entre la persona que está llevándolo a cabo, que está aplicando estas investigaciones, está relacionado con el partido de Podemos directamente. Que no es que estemos hablando de una relación externa, de una relación de terceros. No. Es que pertenecía a Podemos. Y, por lo tanto, me parece terrorífico que se esté utilizando, en este caso, el Poder Judicial, para intentar desacreditar a un rival político. Porque, ojo, ese es el objetivo que tiene la izquierda con Díaz Ayuso. Y, aun así, no paran de perder. Sergio, yo reconozco mi incapacidad absoluta para penetrar en la mente comunista. Pero, el votante de izquierdas o el votante de esta gente, ¿cómo se explica lo que yo acabo de mencionar? Esos casos de familiares, etcétera. Son tan accesibles como lee cualquier periódico. Métete en cualquier medio de comunicación. Unos lo taparan más, otros lo taparemos menos. Pero están ahí. Son perfectamente comprobables. Son hechos objetivos. Han sido trasladados a instancias judiciales. Algunos ya están en investigación. Son hechos confirmados por noticias. Uno de ellos, por ejemplo, y me quiero referir solamente a uno de los más cercanos en el tiempo, el del marido de Nadia Calviño, la cifra que ha conseguido vía ayudas, vía subvenciones, vía líneas de financiación, es equivalente a todas las pérdidas que tuvo la empresa desde el inicio de la etapa COVID. Hombre, no está mal. No sabía yo que lo del escudo social funcionaba de esta manera. Mira, usted tiene pérdidas y las pagamos los demás. ¿Estas cosas cómo reacciona la gente de izquierdas? Porque yo, de verdad, que ya para mí es una especie de misterio. Una de las actitudes que tiene la izquierda, por ejemplo, en la Asamblea de Madrid, es obviar todos esos casos, reírse, literalmente reírse de esos casos, decir que eso no es nada, que eso es humo, decir que se está tapando por parte de la extrema derecha, que siempre todo es extrema derecha, al no ser que le den la razón, en este caso, y luego atacar, directamente atacar. Y aunque hayan perdido el juicio, aunque exista una sentencia judicial que les está dando la contraria, ni tan siquiera pestañean. Quiero recordar dos casos que siempre, porque siempre me duelen y son realmente duros. Uno, el de Rita Barberá, y dos, el de Paco Camps. Ninguno de ellos ha sido sentenciado con juicio diciendo que eran culpables de nada. Lo hemos comentado antes, Sergio. Sí, sí, lo hemos comentado, porque la verdad es que es muy llamativo, es muy llamativo. Claro, y en este caso, pues, la izquierda lo único que hace es atacar, y a nivel personal, quiero recordar que al hermano de Díaz Ayuso, algo que me parece absolutamente lamentable, fueron a buscar a los hijos del hermano al colegio para saber quién era, cómo era, dónde estaba, qué hacía. Hombre, por favor, hasta ese punto estamos llegando. Hasta ese punto, nadie ha pedido perdón a la señora Díaz Ayuso después de que la Fiscalía rechazara el hecho de estudiar tan siquiera este caso. Sergio, pues nada, conociéndoos y conociéndola a ella, que cuantos más palos le intentan dar, más fuerte se hace, creo que han pinchado en hueso, no, en un hueso de titanio, lo cual me genera una enorme satisfacción. Un abrazo muy fuerte, Sergio. Un abrazo para todos vosotros. Bueno, pues nos vamos a ir a publicidad, vamos a volvernos si tenemos el bloque económico o tenemos la parte del ridículo espantoso que están haciendo con el tema de la OTAN. Con el tema de la OTAN. Vamos a hablar con Perdiguero, vamos a hablar con un experto en relaciones internacionales, porque yo no he visto un bochorno mayor que tú como gobierno organizes una cumbre internacional para mostrar que la OTAN es una cumbre de la OTAN.